Gracias a todos, gracias por vuestra asistencia. Estamos aquí esta tarde en el museo para compartir con Ramona Palomares un encuentro literario y espero que os guste a todos. Es una autora local, bueno, luego se destino. Primero os voy a presentar a nuestro director de cultura que está aquí con nosotros, Mario García Molina, que está muy implicado siempre con los autores locales y con la cultura de Torrejón, que le quiere dedicar unas palabras a Ramona. Abrimos el acto con Mario. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Museo de la Ciudad, a este encuentro literario con Ramona Palomares, que comparte espacio en esta sala con la exposición también de pintores locales del Grupo 10. Vamos a compartir hoy literatura y pintura en el mismo evento. Primero de todo, disculpad a la confeja que no ha podido venir. Y yo estoy aquí tanto como director de cultura como amigo de Ramona. Me pidió que le hiciera unas palabras para Ramona. Deciros que Ramona es amiga desde hace más de 10 años. Fumos compañeros de teatro y compartimos muchos momentos también en la asociación a la que pertenece, a la Asociación de Mujeres a la Baira. Hemos vivido muchos encuentros literarios, obras de teatro, rastrillos. Quien conoce a Ramona sabe que es una mujer directa, con unas condiciones personales muy firmes, que dice lo que piensa, es actriz, escritora, polística, poeta, presidenta de su propia asociación de mujeres en la que difunde su pasión por la escritura. Pero hoy estamos aquí para hablar de su obra literaria. Ramona siempre escribe sobre mujeres fuertes, con carácter, supervivientes, a las que nadie les ha dicho lo que tenían que hacer, ni lo han tenido fácil en la vida. Cánida, una de las protagonistas de sus dos primeras novelas, es una superviviente, una mujer que la vida le ha ido dirigiendo, resolviendo de claridad los problemas que se le han ido presentando. Es decir, leer a Ramona es conocer a Ramona. Sus personajes y sus textos tienen mucho que decir Ramona. Sin más, os dejo con Ramona y con su obra literaria. Y a continuación se va a presentar, se va a proyectar un pequeño vídeo sobre el municipio donde Ramona creció. Gracias. 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 A continuación, nos va a leer un poema Aila Selene, que es bailarina, escritora y poeta de la ciudad de nuestro municipio. de nuestro municipio, dedicado a Ramona. Gracias. 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 Bueno, pues con mucho cariño, para ti. Gracias. 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 Y ahora ya empezamos con el encuentro propiamente dicho. Ramona Palomares Sandújar nació en Madrid en 1948. Aficionada a la lectura desde pequeña, siempre ha estado muy relacionada con ella. Ha colaborado en distintos periódicos locales, siendo redactora y articulista en la revista de la Asociación de Mujeres a la que pertenece. Ha ganado varios concursos literarios. Fue un sueño, Doña Coisa, Lucrecia. Ha participado en varias antologías de relatos que han sido publicados por la editorial ACA. En 2018 publicó el libro Historia de Cándida, que ha sido presentado en la Biblioteca Municipal Federico García Lorca, de Torrejón de Ardó. Y en 2019 el libro de relatos Historia de Mujeres. En el 2022 ha publicado la decisión de Cándida. Es un placer, Ramona, poder compartir esta tarde contigo al lado de tres grandes mujeres que te acompañan. Tres mujeres con fuerza, coraje y alma grande. Alma que lleva aroma de rosas y jazmines, que una vez que se imprezna, deja su huella. Dos de ellas han tenido la deferencia de venir expresamente desde lejos, fuera de este municipio. Una, desde la noble tierra donde se desarrolla la primera y la segunda obra, de la autora que también comparte. En lugar de la nacencia, palabra que el lenguaje casco originario de Extremadura significa nacimiento. Extremadura, concretamente. Navalmoral de la Mata, Cáceres. Gran escritora, poeta, magnífica gestora cultural y, amén de muchas cosas, presidenta de España de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas. Ciesar. Ella es doña Juanita Amador Bravo, quien llevará a cargo la presentación de la tercera obra creada por la autora Decisión de Cándida. Buenas tardes, queridos públicos, queridos compañeros de Ramona. Buenas tardes, es un placer estar bien y presentar el libro de esta gran mujer, como es Ramona Palomar de Escritores, la decisión de Cándida. Es un libro de una gran calidad humana. En él, varias mujeres tienen distintas situaciones, se desarrolla durante los años 60 y en él podemos ver como la mujer tiene sentimientos encontrados a través de la protagonista. Cándida y su gran amor de juventud, con el que vuelve a encontrarse después de muchos años. Ella se casó con otro hombre, fue madre y trató de sobrevivir, siempre desde su honestidad y su conciencia. Trabajó durante muchos años para doña Rosaura, una rica mujer inteligente y de grandes valores, pero también con los problemas que conlleva el tener dinero y soledad. Encontró en Cándida apoyo y cariño, ese cariño que a veces desfaza a las personas que tienen posibilidades. Más que la decisión de Cándida, yo diría las decisiones de Cándida, porque fueron varias. Es una novela, como la vida misma, de una familia humilde que me nota y nos deja ver cómo eran aquellos años 60. Donde la gente emigró de los pueblos a la capital, buscando una vida mejor. Y donde el clasicismo estaba muy acentuado, sobre todo en los pueblos. Por eso yo te invito a que continúes con Cándida, porque Cándida no termina en esta novela, la vida sigue. Y aquí debería de haber Cándida y su amor Eduardo. Creo que debía de continuar. Una tercera parte, ¿no? Claro. Sí que se me ha visto. Yo empecé a escribir la decisión de Cándida, no, Cándida, la historia de Cándida, con idea de no continuar. Pero no se va a decir. Lo han hecho a costa, ¿eh? No, hijo, que no lo mando. Lo han hecho a costa. Es maravilloso, así es que lo todo me lo pido. Bueno, yo sigo. Cándida nació como un relato más, como ha dicho Pilar. Como ha dicho Pilar, que he participado en varios cursos de relatos y había relatos en otros libros, ¿no? Y también han visto como un relato más. Lo que pasa es que empecé a escribir y ya llegué a un número de páginas que no era un relato. O sea, que ya tenía que continuar. Y ya terminé, pues, escribiendo la novela. Cuando muchas de las compañeras que lo leyeron, me dijeron, vamos, compañeras y no compañeras, que lo que tú has dicho ahora, que ese personaje tenía que seguir. Y bueno, Cándida nació, o sea, salió con 280 páginas más o menos, y la decisión de Cándida con 300 psíquicos. Cuando he terminado la decisión de Cándida, ya tiene una edad Cándida que yo creo que no debería de ponerle una tercera parte. Bueno, pero vamos, si lo pedís, yo no tengo inconveniente en escribir otra parte. Sí, porque Cándida era muy joven. Bueno, ya termina siendo más mayor. Sí, pero cuando va con Eduardo sigue siendo joven. Sí. ¿Claro? No lo sé, no lo sé. Por el momento, según venga, pues igual se corta la canina. Ya, ya. Muy bien, muy bien, pues entonces ahora empiezas tú todas las preguntas. Voy a presentar a... Pues entonces yo me retiro y me siento. Yo lo que sí quiero es agradecer mucho a todos los que habéis venido, por supuesto, a todos, pero sobre todo a... Tengo la bolsita en el final. Sobre todo, pues quien acaba de leer ahora mismo viene de Cáceres, lo cual, de la moral de la mata completamente. Lo cual para mí es una ilusión muy grande que para este acto hayan venido de fuera de Correjón. También la otra compañera, Ana María, viene también de Madrid. Sí, yo estoy de verdad muy orgullosa de esta tarde porque veo caras de mi amiga, algunas ya de algunos años y otras porque no hace tanto, pero que me siento bien con ellas. Entonces quiero agradecerlo. Y sobre todo a Mario, que yo no sé si es que me tiene un poquito de miedo porque me dijo, si no lo hago, no lo tuverás. Entonces a mí no lo ha hecho. Pero de verdad que estoy muy agradecida a él, a su madre, a su encantadora y a su entorno que esté por aquí también. Y agradecida pues a todos, a todos los que están por aquí. Y por supuesto a los que han venido de fuera, pues más para la vida. Y no me río más porque si no, no me canto. Bueno, ya la ha presentado un poco Ramona, pero os voy a contar un poco más de la persona que ha venido desde fuera. A continuación, tenemos el privilegio también de tener con nosotros a otra gran mujer, escritora, magnífica novelista, investigadora, violista de cine, asidua tertuliana del Gran Café Gijón y amén de muchas otras cosas. Directora internacional para Europa de Cisear, ella es doña Ana María López Espósito. Buenas tardes, ¿se oye bien? Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. En primer lugar, agradecer a nuestra queridísima Ramona Paloma de Sandújar, que me haya elegido como una de las personas para representar precisamente una de sus obras. A mí me ha tocado trabajar concretamente sobre la obra Relatos e Historias de Mujeres. Seguro que la mayoría de vosotros ya lo tenéis, pero no obstante, pues habrá muchas que todavía no lo tengan. Bueno, decirles, les voy a explicar un poco bajo mi punto de vista un pequeño análisis que he hecho de, pues así, del libro. Bueno, el libro en sí es un libro, ya lo dice el título, Historias de Mujeres, es un libro del universo femenino. Consta de 24 relatos donde las narraciones, son narraciones en su mayoría, ninguna sobrepasa las 7.500 palabras. Hay cuatro que tienen ya otras características, son relatos mucho más excesos. De todas formas, el libro es un libro muy ameno, es un libro claro, sencillo, con una maestría que solamente Ramona sabe hacer. Es un libro increíble, es un libro fruto del corazón, fruto del alma y está escrito con un gran sentimiento, con apasionamiento y yo pienso que eso es fruto de que Estantora, evidentemente, es una mujer profunda y es una mujer observadora, porque ella ha puesto los cinco sentidos al escribir estos relatos y estos otros dos libros. Ha ido elaborando este libro como si ella misma fuera un gourmet y lo ha hecho de manera lenta, pausada, palabra a palabra, como si fuese un ingrediente de la cocina. Se ha ido deteniendo, ha ido respirando, porque el libro pues lo ha ido alineando pues con amor, con ternura, no hay más que mirar a la cara para ver la ternura y la sensibilidad que nos transmite nuestra querida Ramona. Así es Ramona, eso has hecho tú con este maravilloso libro bajo mi punto de vista. Decirles que hay una serie de características que se repiten en casi todos los relatos. Estas características son, pues la primera de ellas podría decirse, pues que las protagonistas son mujeres, como bien hemos abordado aquí, con ciertas dificultades, que han vivido experiencias difíciles, porque a veces los matrimonios no resultan. Ahora ya lo sabemos, que el matrimonio no es para toda la vida, ojalá y hubiese muchos así. Entonces, en la mayoría, pues hay ciertos problemas, ciertos conflictos con la pareja y evidentemente ella no quiere quedarse aquí, quiere sacar, pero a lo largo de distintas etapas históricas, ella quiere sacar a esta mujer que quiere sobrevivir, que ha sido madre, que se ha enfrentado a muchísimas situaciones y ella lo que quiere es sacar lo que es ella, porque si ella no fuese así, una mujer empoderada, una mujer fuerte, luchadora, las que estáis con ellas, esta asociación de mujeres que tenéis, lo sabéis incluso mejor que yo, porque la conocéis y yo, pues estas son las conclusiones que he sacado. Hay otra característica común en los relatos que consiste en contener la atención del lector. ¿Qué quiere decir esto? Pues que desde el momento en que empezamos un relato, hasta que terminamos, no podemos dejarlo. Y esto es fundamental, porque si no nos gusta un relato, o bien un relato, una novela, ya lo decía el gran Daniel Temas, un autor francés que nos habla del derecho de rector. Si uno lee tres líneas y no le gusta, de qué va, no le atrae, tiene derecho a dejar el libro en la estantería. Pero con Ramona no ocurre eso. Con Ramona ocurre justamente lo contrario, porque Ramona lo que hace es, en la primera, segunda línea, no más de tres, engancha al lector y el lector no puede dejar de leer. ¿Cómo lo hace? Pues con unos comienzos, como por ejemplo, si yo oigo esta voz poderosa que dice así, vestía de negro y con un rosario en la mano, llegó a su casa. Puede haber un final más potente. A partir de ahí, cualquiera que lee esto, pues sabe que hay que seguir leyendo directamente. Del mismo modo, cuando leemos, se acabó, dijo Rosa, cuando ya no pudo aguantar. Pues sí, ¿qué sabemos? Está harta de muchas cosas que no sabemos las que son. Yo no las voy a desvelar, porque a mí no me gusta explicar ni las novelas, ni los cuentos, ni los relatos, porque tenemos aquí el libro y no hay mejor manera que llevar a cabo el descubrimiento de cualquier autor de manera individualizada. que está ambientado en España, en pueblos, en provincias, Extremadura, su tierra normal, que vienen aquí a la ciudad, a la capital, y también en Palma de Mallorca, que se ha centrado en nuestra tierra. Te felicito por ello, porque hace falta dejar testimonio de este tipo de historias, que son importantísimas, le podría decir muchísimo más. Ella es una máquina de tren, que nos lleva a ese mundo de descubrimiento, de la sorpresa, de realidades distintas, porque caminar por este libro de relatos, es caminar por una senda de palabras, donde la autora invierte un tiempo de su vida, que va dedicado sin importarle, no tiene prisa, el libro ya lo dije, transmite paz y serenidad, y para entregarle lo mejor de ella misma a los lectores que estáis aquí, y a otros que no han podido venir. Ella le pone rostro a las adversidades. No hay mejor manera que eso, para hacer una denuncia de un tema, para que no se vuelva a repetir. A menudo las mujeres decimos, es que no hay testimonio, los hombres lo han escrito sobre nosotras. No, la historia la han escrito a hombres. ¿Quién tiene que dejar el testimonio? Nosotras las mujeres. Lo que ha hecho Ramona. Me felicito por ello. Podría contaros otras muchas cosas. Ella está inspirada en los grandes autores, como son Chever, Alem Monroe, y como uno también, nuestro gran Chejón. Sus relatos, por esa sencillez, que no utiliza palabras enverguesadas, que eso es lo que hace, bajo mi punto de vista. Y a los escritores pedantes, que en su derecho están, ella pone el alma, porque quiere ser una, una escritora para el pueblo. Eso es lo que ella pretende, sin lugar a dudas. Así con este relato, no te pongas ruto, nos está recordando, al gran maestro del relato. Porque bajo mi punto de vista, no hay otro más grande que Chejón. En el relato, que critica la sociedad rusa, y con un arte, con un poderío, que está actualmente vigente. Pues eso es lo que ella ha hecho, con este y otros relatos, de temas costumbristas, que nos marcan las pautas sociales, y cuentan siempre con finales imprevisibles. Hay muchas historias. La de Doña Concha, que empieza con el voto femenino. Doña Concha, una mujer que le encanta leer, que le gustaría estudiar, pero que el padre la prepara. ¿Para qué? Para casarse. Porque era la moda hace mucho tiempo. Ahora, afortunadamente, todo es distinto. Entonces, ella es tan feliz, que llora incluso, cuando ve que la mujer puede votar. Porque es una mujer inteligente, y se da cuenta, que el mundo empieza para las mujeres. Precisamente, en ese momento, ella no ha salido gastar, como muy pocas autoras. Te felicito, entre otras cosas, por ella. Pecado de la mujer. Pues si en este, por ejemplo, habla de la radio, los cotilleos que hay en aquellos momentos, que no son estos, pero habla de una serie de personajes, como Elena Frankis, con aquellos mensajes, con la radio que nos va mandando. Yo me reí mucho cuando decía, al hombre todo se le perdona, porque matrimonio, y lo oíamos de nuestra madre. Hija, es para toda la vida. Lo que te ha tratado, hay que guardarse con eso. dejemos las cosas conversando. Y bueno, por el que ya no, que a pesar de que nos transmitió unos mensajes, de que había que buscar el principio azul. Todo lo contrario, ¿no? A eso, bueno, pero tuvimos un tiempo, que creímos en el principio azul, no ha estado mal. ¿Qué le dio de poderío a esta altura? Que leímos las mujeres, y eso es fundamental. Yo esto lo digo porque, en una conferencia que tuve sobre ella, sobre Corintián, me gustó mucho. Leímos, leímos novelas rosas, leímos novelas, marciales, la poeta, la poeta, este, para mí, escondida bajo el colchón, el libro a un lado y la novela a otro. Pero eso ya era importante. Leímos lectores. Y, evidentemente, hay que conseguirlo poco a poco. Luego, hay otras historias, de grecia, de actudes, con unos nombres muy sonoros, de mujeres, ¿no? Y, bueno, concluyendo, hasta que la mujer no tiene una buena autoestima, no empieza a caminar. En uno de los relatos, ella dice, si yo no hubiese estado en ese curso de, de un partido en la escuela de mujeres, no habría evolucionado. Pues yo pienso exactamente lo mismo. Entre unas mujeres y otras, nos damos pistas, consejos, somos psicólogas como la luna. Ha sido en este libro tan maravilloso. Es muy difícil reconocer las señales de un maltrato. Es difícil. Porque tú estás con la pierna escayolada, en uno de los relatos, la protagonista, y el marido le está diciendo, pero ve ya, por favor, prepáreme el café, que yo me tengo que ir. Entonces, evidentemente, ella ya piensa, esto ha llegado, a su fin. Hasta aquí hemos llegado. Seamos inteligentes, enseñemos a nuestras hijas, como Ramona nos enseña a nosotros, y por supuesto, ya se están imparciendo, afortunadamente, soy docente, ahí no se ha quitado, pero en los institutos, y en los centros de primaria, se imparten muchísimos cursos, sobre inteligencia emocional, sobre animación a la lectura, y sobre las señales. Para reconocer al maltratador, que no te diga, dame el novio del novio, ni la novia, hay mujeres igual, no solo son los hombres. Vamos a conocer las señales, y vamos a trabajar en la línea de respeto. Podría deciros muchísimas más cosas. Hay un relato precioso, que se titula, El destino. A mí me intervirtió mucho, porque es una historia de amor, de dos personas mayores, y ya está jubilada, pues no cree en el amor, ni en nada, está desengañada, como nos pasa a la mayoría, muchas veces. Y se va a la costa, alicante, y allí conoce a un señor, que ha ido con su hija, que él está viudo, y está muy triste, el destino es un, y se crea una bella historia de amor. Lo mismo que tiene capacidad para hablar de desamor, eso lo transforma en amor. Y bueno, hay otra historia en la que la protagonista, hasta que no conoce a la tercera pareja, no encuentra el amor. Ese es el amor de su vida. Pues tenemos que estar predispuestas, no tener miedos. Los miedos nos perjudican a todos, nos dice la autora, en el interior de su gran y excelente trabajo. Deciros que me voy a despedir recomendándoles a todos ustedes. Primero, enhorabuena por esta obra maestra magnífica que hará historia en esta localidad y en otras localidades. Es un libro magnífico para estar en la biblioteca pública, la biblioteca de los centros educativos. Que, pues, sé por muy buena tinta, influencia, que aquí la Concejalía de Cultura hace grandes cosas. Les felicito. Ojalá en todos los lugares, pues, si así nos iría de otra manera. Es digno de estar en cualquier biblioteca, a nivel nacional, a nivel internacional, las bibliotecas de Madrid capital. Y, bueno, les invito a que es el momento. No se vayan, no se pierdan esta verdadera joya, porque aquí tenemos a una mujer estupenda para firmar la obra. Y, bueno, despedirme con esta frase de Miguel de Cervantes que dice así, para componer historias y libros de cualquier suerte que sean, es merecer un gran juicio y un maduro entendimiento como es el entendimiento de esta especial mujer. Quiero un fuerte aplauso para ella. Muchas gracias. Me parece un encantado. Ellos me ven así, yo me veo más normalita, pero sí es verdad que cuando escribo algo pongo mi corazón en ello. Y, bueno, pues eso se nota. También es cierto que no doy estas vueltas para relatar lo que quiero contar. cuando empecé a escribir hubo una compañera que me dijo que le gustaba leerlo porque realmente cuando lo leía se creía que esa pensaba ella que me estaba oyendo a hablar. O sea, que yo se lo estaba contando porque según la escribía me estaba relatando algo. Sí es cierto que yo no me pierdo en la luna está arriba y el suelo está no sé qué y no sé qué no sé cuánto tal. Pongo lo que se necesita para que se entienda la obra. Yo sigo así. Pero muchas gracias porque yo creo que se ha pasado un poquito. ¿Yo algo? No, no, un poquito. Pero de tal manera muchas gracias a ti, a Selene que yo sabía que Selene me lo he preparado muy bien. A Pilar que siempre está ahí por nosotras y cuando presentamos un libro ella está ahí dispuesta a ayudarnos y por supuesto a la Concejalía de Cultura porque Mario hace mucho es el trabajador aunque es en ahí los políticos pero es el que trabaja y sí es cierto que en Torrejón hay cursos y está muy involucrado en el tema de cultura de cultura de todo lo que sea cultura. Está es como de los colores no sé si más que otros pero que tiene tiene bastante y ya no quiero hablar más que os canso. porque nos hemos acabado. Bueno, ahora llamo aquí a la mesa a Selene porque ella te va a hacer preguntas sobre sobre el primer libro La historia de Cándida. Por favor, Selene. Las preguntas que se van a contestar. No. No te preocupes. En realidad lo que voy a... Bueno, en realidad en primer lugar muchas gracias por tu confianza y porque es un placer estar siempre a tu lado trabajando contigo trabajando con la Concejalía. Gracias, Mario. Y es un placer estar contigo compartiendo compartiendo Tertilla y compartiendo velada. A mí y yo voy a tener el honor de en un breve resumen contarles a mi modo de ver lo que ofreza el alma de esta gran escritora y gran mujer con un caparazón puesto al que hay que llegar por lo que ella quiera y bien para ella pero hay que llegar. Así de con esa primera te vas a encontrar pues un caparazón en el que a lo mejor lo que estás viendo no es lo que hay en el interior. Para saber lo que hay en su interior tienes que ir navegando un poquito pero pero con su estilo porque tiene esa coraza puesta de tal forma para que no la hieran porque ella lo ha pasado muy mal y esa coraza es su propio. Pero cuando empiezas a nofragar perdón a ya nofragar a disculparme cuando empiezas a bucear en ella un poquito ella se abre y entonces ves a la auténtica a la auténtica vamos. Bueno pues la primera la primera edición de perdón la primera publicación la primera obra de ella de todos conocidos es La historia de Candida. Yo también pienso como como mis compañeras como Pilar como Ana como Juanita también pienso y como Mario Apuntado que realmente leyéndola en cualquiera de sus obras se sabe un poquito como es ella entonces en esta primera obra dejó caer la tradición la tradición de siempre y es la siguiente se nos imponían las cosas se nos imponían las cosas sin darnos la opción de la libertad que es inata en cada ser humano a elegir lo que quiera cuando quiere como quiera y con quien quiera por lo cual en esta obra esta obra nos habla del matrimonio de Candida con Fermín y además nos habla de que ese matrimonio a ella no le agradaba no quería casarse con este hombre porque no lo amaba pero lo hizo para complacer a su madre fijaros nos enseñan desde muy pequeños y esto viene ancestralmente que hay que complacer a los demás hay que complacer a los padres a los hermanos a todo el mundo pero ¿y nosotras qué? ¿dónde queda nuestra libertad de complacernos a nosotras mismas? pues eso lo tenía ella y se reveló precisamente esas cosas porque además en aquella época aunque gracias a Dios la mujer está trabajando y con éxito grande y ya no es tan tan sometida como entonces ella se casó cándida se casó de aquella manera bajo una voluntad que no era la suya por complacencia por complacer a su madre y además bajo bajo algo que piba Dios que no se vuelva a repetir aunque todavía queda un poquito que que los los varones sobre todo entonces ojalá que ahora y espero que sí que eran muy pocos consideraban a la mujer como propiedad así entonces claro obviamente cándida se revela pero vamos desde el principio hasta el fin lo que pasa que ella piensa muchas cosas entonces a medida que lo hace lo hace muy despacito y va pensando las cosas y sobre todo va pensando cómo se puede ella formar para salir de ahí de donde no quiere estar y para ser ella misma para hacerse a sí misma para conseguir lo que realmente tiene dentro que es activar esa libertad que ese marido impuesto la quiere encerrar y la quiere ver cómo lo hace pues lo hace con mucha paciencia con mucha dedicación pensando muchas cosas en principio quiere trabajar y a ver cómo le dice al marido que quiere trabajar a ver qué reacción tiene yo pienso pues lo vuelvo a repetir que un poquito unas pinceladas de su alma van también en cada una de sus cosas yo creo que quienes la conocemos una pincelada porque como ya he dicho su corazón es grande aún yo solo he conseguido ver un computer y quienes la conocemos pues sabemos exactamente qué plasma su alma la plasma entonces cándida lo que hace es revelarse a esa imposición primero formarse porque sin esa formación probablemente no tendría esa autoestima y ese coraje y esa fuerza que aunque probablemente en potencia estén en ella pero teniendo lo que tenía al lado no le dejaban asomar la cabeza entonces sería primero su forma coge esas potencias que tiene y a través de la formación las activa sale por encima saca la cabeza y al sacar la cabeza logra sus objetivos sí o sí porque su perseverancia y su constancia son uno y uno de los regalos y una de las premisas que van así pues no me voy a extender más y enhorabuena porque empezaste con ella y seguiste con las decisiones que en principio cándida no tomaba para al final seguir tomándolas y como ha dicho nuestra compañera Juanita no una decisión muchas decisiones y al final quien las toma el varón no ni su marido tampoco la mujer así que es bravo y ahora ya para que nos hable de su tercera obra la decisión de cándida vuelvo a pedir que suba a la mesa a Juanita Amado Aplausos 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 Bueno pues de nuevo aquí después de oír a mis compañeras magníficas tertulianas y magníficas exposiciones que han hecho y sobre todo tú que dirá Ramona porque bueno toquen muchos ¿verdad? En estas novelas sabes que te lo he dicho yo muchas veces pues queramos o no queramos las personas que escribimos de una u otra manera estamos en cualquier historia en cualquier historia aunque sea de hombre nos introducimos también y en este momento somos hombres Bueno pues te quería hacer alguna preguntita y voy a empezar pues preguntándote en qué persona de la vida real se ha basado para crear el personaje de Cármida La verdad es que a ver yo siempre me he dicho que Cármida como tal no existe pero sí es cierto que el personaje existió me refiero a la persona que a mí me dio la idea en la que yo me basé para escribir ese personaje esa persona era mi madre mi madre se vino a Madrid con 28 años en Guareña y si se hubiera quedado en el pueblo viviendo como su otra hermana posiblemente se habría casado y no obligada por la circunstancia lo que hay es lo que hay y había sido como había sido Cármida porque ella no aguantaba que la mandase la mandaban donde trabajaba que tenía que aguantar pero no aguantaba esa vida que a lo mejor cuando iba todo ya leía entonces el personaje digamos que está basado en mal Muy bien ¿Continúas tú haciendo los recortes? Después de escribir tanto relatos ¿cuándo y cómo te surgió la idea de escribir una novela? Bueno yo creo que eso lo he dicho y lo repito mucho la de Cándida como tal historia de Cándida era un relato en principio de los muchos que he escrito y de los que mandaba a concurso y demás lo que pasa que a mí una cosa curiosa con una escena que tú la habrás oído y es que dicen que el personaje toma en la vida o sea según te escriben el personaje se la hace el duelo entonces yo empecé a escribir pues una historia más como podría ser Lucrecia o Doña Contra o cualquiera de ellas pero empecé a escribir y de repente me veo que llevo casi 50 páginas por lo cual ya no es un relato y ya pues continué poniéndole más cosas a Cándida Cándida y al que vino de su pueblo a Madrid y ya empezó pues a poder ser en general yo sé por eso mandar al marido lo que hacemos por no lo que pasa muy bien muy bien Ramona te vamos a pasar a la pregunta pero bueno aquí estás para contestar y la pregunta siguiente que te voy a hacer es ¿qué diferencia ve Ramona Palomares a la hora de amar entre un hombre y una mujer? ¿cree que el amor perdura a través de los años por igual en el hombre que en la mujer? pues la verdad es que tengo ninguna duda yo pienso que sí que hay parejas que quizás no sea el amor del principio pero sí se llegan a tener un cariño que uno sabe menos al otro y cuando a hombre y mujer pues no yo creo que cuando se quiere se quiere de verdad siendo hombre o mujer yo creo que ahí no hay bueno si nos ponemos en la edad que yo tenía cuando me enamoré quiero decir no la que tenía yo sino la época que era está claro que era la mujer la que más sonía porque como decía una amiga mía en una charla y nos sintieron en todo nos dijeron que el matrimonio era para toda la vida y eso no es verdad afortunadamente en este caso sí lo es pero sí es cierto que en ese momento siendo un joven quien más ponía era la mujer luego ya cuando la pareja llegaba a hacerse estable pues me imagino que los dos cada uno de su manera pero los dos pero en su sitio y de propio una mujer yo creo que que ha sido el personaje Eduardo creado para cambiar el estereotipo masculino para dejar de ir a un hombre capaz de amar a través de los años a ver a mí siempre me han me han dicho que era un poco feminista lo cual no es cierto yo no soy muy poco feminista soy feminista entonces sí es cierto que hay a ver que lo que yo quiero decir es que que yo sea feminista no es que quiera estar en contra de los hombres no sino que quiero las mismas posibilidades que tienen los compañeros que tienen igualdad de condiciones igualdad de derechos en ese caso cuando yo pongo ese hombre es que realmente esos hombres existen ese nombre que se les han con una mujer que viven por ella y bueno pues no solo los hombres humanos igual que todas las mujeres tampoco somos buenos hay de todo como seres humanos entonces ni el guardito de mi alma no es eso no es que se ve continúa en historia de cándida abordas el tema del matrimonio por conveniencia ¿ha tenido algo que ver su vida personal o sea su vida personal con la historia de este libro ¿te ves tú reflejada en el personaje de cándida? no el personaje de cándida le he visto que podría haber sido mi madre en esas condiciones yo me casé no por lo que tenía lo que tenía menos que yo o sea que pues con la inicia no fue pero si es cierto que me casé enamorada pues como te he dicho antes la inducción esa que nos hacía de la jovencilla en mis años pues veía mi marido en este caso era un madrileño muy 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 guapete y bueno pues eso lo tenía y bueno pues bueno ¿qué le va a pasar? muy bien Juanita dentro dentro de la concejalía de la mujer en el renuncismo de Ayuntamiento de Invento Recombiador se contemplan varias asociaciones una la ha creado Ramona Palomares se llama Amanecer es un título muy muy sugestivo y también pertenece a la asociación Alba Bayón son asociaciones dedicadas a la mujer explique por favor ¿qué clase de atención reciben las mujeres que forman parte de estas asociaciones? a ver de la que más poder bueno poder poder de atracción digamos tiene al mismo estado alba Bayón porque hace mucho por la mujer en cuanto a pues exposiciones de pintura cursos los relatos también o sea con justos los relatos y luego pues a la sociedad por ejemplo hay un mercado que se hace todos los años a finales de año y con lo que se saca se hacen en marcha se preparan bolsas de comida o se le dan unos bares para que llegan a la comida para que compren comida es una de las que más trabaja y más lo que tiene pues además es que se lo merece porque trabaja mucho por el pueblo y por la mujer en cuanto a la que yo llevo ahora mismo pues la verdad es que estamos más centradas en el tema de las letras hay un taller literario que es una venta que ahora mismo está un poquito dejado por todo lo que hay de presentación y demás y luego pues interroigo un curso de cultura general a un grupo de mujeres que como digo muchas veces yo enseño y aprendo a la vez es decir que nos enseñamos y no ellas a mí y yo a ellas pero como te he dicho la que más pues se tiene lo mismo en el territorio en el salario porque trabaja mucho por las familias las familias tenemos aquí además que las tenemos atrás un aplauso para ella con qué problemas se encuentra la mujer joven en la actualidad y cómo se le ayuda a ver la mujer joven ahora mismo yo creo que si no estudia y no tiene preparación hay poco trabajo para ella también desde el ayuntamiento se le hacen se dan cursos sobre el de la confesión y la mujer se suele dar cursos también para que cada una forma hayan terminado la ESO y bueno pues se le dan los cursos también de informática se intenta ayudar está mal el tema porque no sabemos cómo está el trabajo pero en todo lo que se pueda desde la asociación de mujeres y desde la concejalía y por toda la concejalía de la mujer se intenta ayudar pues a toda la sí pero no es el trabajo sí es el trabajo pero no es el trabajo yo creo el principal porque hay muchas que tienen trabajo y no pueden ni siquiera ser madres ¿por qué? pues porque a ver ¿cómo se le ayuda a la mujer joven hoy en día? y esto que se ha ido ya construyendo muchísimo porque ahora el padre también tiene su tiempo para poder atender a los recién nacidos y eso a su hijo pero yo creo que la mujer joven está muy muy necesitada todavía de ayuda lo que pasa que igual que la mujer ya que tenemos de una edad y nos asociamos a la juventud le cuesta mucho asociarse para reivindicar y para bueno sacar esto que necesitan desafortunadamente y desgraciadamente ya las que estamos en asociaciones ya somos un poquito mayores casi de alguna tenemos que llevar la bastón y las jóvenes como que no si hombre alguna lleva un bastón yo no le traigo porque no le tengo a lo que voy es que no hay la institución que había antes por asociarse la juventud no tiene esa institución que quizás si se pudieran asociar sacaría más cosas porque sabe que una sola puede pedir una persona sola pero si hay tiempo saca más que pedir una sola ¿qué diferencia se encuentra entre las novelas en que la protagonista está en Cándida y el libro de relatos de historia de los otros? bueno la única la única diferencia bueno diferencia es que en los relatos cuenta una historia corta y en Cándida continúa una historia corta es una historia de la edad de una vida larga entonces todo lo que te vas enfrentando a lo largo de la vida el personaje va creciendo la vida también va cambiando y lo que veía cuando era joven cuando la va siendo mayor no es entonces el relato lo que hace es contarte una historia pues muy 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 pequeña hasta muy pequeñita ¿no? que dice cómo era esta mujer y poco más y la novela lo que hace es que ese relato pues aquí de estos relatos puedes sacar también historias que le vas poniendo a la familia y demás entonces la novela es diferente porque cuenta más el relato bueno pues como la mujer es un tema muy interesante y yo estoy siempre muy volcada en ello pues le quería preguntar a Ramona Paco Males que se aborda desde la emisora local a través del programa ella sala y que se coordina bueno eso era el tiempo pasado desafortunadamente esta emisora ya no existe la había dos en Torrejón y yo estaba en una de las emisoras en ese momento que yo hice el programa estaba recalcadamente era la época sobre todo de la droga y ahí lo que se abordaba la mayoría de las veces era el problema y pensábamos pues hablar hablar de la droga porque en ese momento se tenía mucho miedo hablar de ella entonces ahí lo que se insultaba es esas personas que lo habían pasado que tenían hijos cómo se podía llevar adelante y bueno el problema en ese momento surgía desgraciadamente la emisora de radio que había de corazón ya no está y ya no hemos llevado ese programa la verdad que yo estoy muy a gusto porque además te recibían llamadas y podías hablar con las personas y bueno pues es poco animarlas a que ese problema se hablase de esto porque el problema era el que no se hablaba y no se sabía pero desgraciadamente no estaba muy sola pues sería muy interesante volver a hablar de este tema porque hay muchos problemas y la droga continúa porque la droga aunque no esté como entonces está más escondida pero sigue estando y en fin lo que pasa es que ahora se puede hablar de ello y ya para terminar te quiero preguntar que qué ha aportado a tu vida la escritura mira cuando en el vídeo que ha tenido no es en el vídeo me hicieron una entrevista en Onda Norte en Onda Norte en Onda Cero me hicieron una entrevista y me preguntaban por qué escribía lo que aporta es que puedo poner ahí y hacer cosas que realmente a lo mejor no hago y escribir cosas que siento a lo mejor no dar bien pero las pongo ahí es una forma de expresar lo que siento sin decirlo así lo dice también pues muy bien por mi parte no tengo más yo por último le voy a preguntar a Ana Palomar algo a su personal no pues yo le sé que es madre de cuatro hijas y yo quería preguntarle si le preocupa el tema de la mujer por sus hijas este es el módico principal por el que usted dedica su vida a la defensa y el derecho a la mujer y a la fruta a su hija por supuesto me preocupa a mi hija y cuando les veo la cara ya dice que tengo que estar alegro sino que estar triste depende de la cara de la hernia me preocupa lo que pueda hacer de ellas en todos los sentidos en el trabajo y en todo lo demás pero también me preocupa a las demás mujeres o sea yo cuando veo a una chica joven que le está pasando algo y ya pienso podría ser mi hija y me duele como si fuera mi hija y mujeres mayores que ya que me está pasando mal también me preocupa el tema de la mujer aunque afortunadamente no está como cuando yo empecé con estos temas de muchos años pero todavía hay me preocupa pues ya para terminar agradezco a todas las personas que nos han acompañado en este acto literario agradezco vuestra presencia y así como al representante del excelentísimo ayuntamiento de Torrejón de Aldón y te digo Ramona que ha sido un placer entrevistarte y presentarte un libro ha sido para mí un honor escuchar a la mujer y a esta gran persona que hay detrás de esta extraordinaria escritora como es Ramona Palomares Andujar y como ha dicho Ana María en todo va tu alma y eres una mujer aunque a veces se reviste uno de una coraza para que no dejan transmitir sus sentimientos pero esos sentimientos están ahí porque nacemos con ellos y tú eres una de esas cosas yo me alegro mucho sobre todo de que hayáis venido vosotras y os lo agradezco porque vosotras sois escritoras y sabéis entonces el que te lo diga es el que te sabe y no es igual que te lo diga una persona que bueno ha leído y bueno te conoce oye pues como me gusta lo que has escrito te conoce y tal pero que no digan personas que saben el tema a mí no hay nada pues eso que me ha hecho muchísima ilusión la verdad gracias hemos venido hasta aquí porque la conocimos ella se desplazó hasta la Feria de Trujillo de Extremadura donde teníamos un examen de Cesar la Cámara Internacional de Escritores y Artistas y bueno pues yo me interesé por ella desde el primer momento a que sí me interesó Ramona no sé por qué es algo así que me llamó la atención pasaron muchos escritores por allí pero ella fue una persona que me transmitió algo y enseguida que se sabe describir y de su historia pues la verdad no es que me da también ¿ya? pues por eso me la he de antes por eso me la he de antes por eso me la he de antes por eso lo he pedido por sí pero que tu vida y tu historia se puede escribir perfectamente ¿no? sí claro que se puede escribir ¿alguno de vosotros quiere hacer alguna intervención? preguntarle algo que sea diferente a lo que le hemos preguntado ¿estás escribiendo ya el nuevo libro? a ver os explico a ver mis hijas me han dicho que como me gustan tanto las temas de crímenes yo leía mucho el caso porque no escribía algo así y me cuesta escribir algo así entonces he metido a un hombre en un pozo y está ahogado el tema está en saber quién ha ahogado ese hombre porque estaba muerto ya cuando cayó entonces el tema no está ahora ¿quién la ha matado? porque el pobre hombre no se ha caído eso lo han tirado y le está costando salir que la mataba al pobre hombre y se ha matado ahí lo dejan ¿no? eso es culpa de mis hijas que me han dicho que cambie pero vamos eso no quiere decir que me vaya a cambiar de banda no y yo seguiré con mi tema pero bueno digamos que es como un reto que me he puesto yo a ver si soy capaz de me han dicho me han dicho pero claro es un pozo en un pueblo teniendo en cuenta que en Madrid en la calle no te encuentras un pozo no puedo creer que el hombre se ha ahogado en Madrid claro se ha ahogado un pozo en un pueblo pero claro que no se ha ahogado ya os he dicho que está muerto pero vamos no vais a saber quién la ha matado porque no lo sé ¿alguien quiere hacer alguna intervención? os damos por finalizado el acto pues agradecemos a todos la asistencia muy bonito muchas gracias por acompañarnos a las personas que han venido de fuera también muchísimas gracias a todos y al grupo que está ahí al fondo para que no la veamos que está en la valla está su presidenta y su vicepresidenta y yo que ella no, pero hasta en la mano que ella sí ya que nos has llamado la atención y te damos las gracias tanto la presidenta como el resto de nosotras queremos también te hacer las gracias de que tú estés con nosotras desde tantos años porque sabes que nos conocemos hemos discutido nos hemos tenido y todo ha cumplido y siempre hemos estado muy a gusto contigo y te damos las gracias y que sigas ahí y que verdad sigas escribiendo porque sabes que en Adaballo tenemos todos los libros y y los tenemos aquí para todas las niñas que nos puedan ir así que muchas gracias en nombre de todas y no se me imagino que la presidenta también te diera alguna palabra que estamos muy agradecidas que estamos contiendo de los libros y de las fuerzas que tienes en todo así que muchas gracias y a todos por venir por nuestra presencia la verdad que siempre cuento con ellas cuando hay algo y te digo no por los libros porque ellas nos han medido y además nos tienen allí pero me gusta que me acompañen porque hoy me he sentido muy a gusto con gente que me conoce y que no me conocían tanto y saben más de mí que yo misma porque yo dentro no me veo no sé y es cierto como dice Selene que tengo una coraza sí es cierto pero bueno la vida ha venido así y no ha venido más de la vida que ponerse esta coraza pero luego por dentro cuando me conoce soy una buena a mí a tu bailes mucho y yo a la joder a la joder o sea hasta aquí lo has demostrado a los de la tinaja del voto del voto no sé todavía no sé que no lo encuentro bueno pues que la notamos pues está bueno muchas gracias a todos y espero que os haya agradado y que os haya encantado está muy bonito y creo que y que sepáis que los libros también están en las bibliotecas si alguna de vosotros nos falta el terreno de postura que si alguna no lo tenéis o no la habéis leído tenéis la opción de ir a cualquiera de las bibliotecas que está y luego también en la su propia biblioteca de escritoras y también tiene todas las autoras locales eso está muy bien de los años o sea que bueno lo responde y lo responde no lo responde y acoche la asociación no todos los ayuntamientos colaboran de la misma manera yo también dije al evento con la paz no estaba tú sí que poco raro porque era los tatamados y marchar pero yo estuve ahí y fue maravilloso y lo veo que es mi apoyo y me gusta eso de compartir con la actividad de pintura y la obra de ramón también yo traje también tres cuadros porque también traje tres cuadros a aquel evento a la evento de los monos y destacaron poesas y yo saqué a otro la verdad es que como ella también estuve yo también en el evento del corazón por la paz y me tocó a María Solene y Lola Solene y mi Lola mi comisoria de exposiciones que la tenemos ahí Lola estamos también en la asociación de escultores de la vida de la vida ella es Lola y estaba Pilar Camila que acaba de ir también ella también está bien y es escultora en ella bueno es que las mujeres las mujeres teníamos un concepto de talento metido que los dos por lo que sea porque yo no le digo la culpa a nadie yo quiero irle la mano quiero que no hay nada mejor que una pareja no hay nada mejor que un hombre es maravilloso para completar la propria y eso no había que compartir y apoyarte es maravilloso lo que pasa es que a la mujer se la ha tenido son muchas y son muchas ya las voces porque al final despacito 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 pero machacando y duro las mujeres vamos consiguiendo nuestro servicio porque escritoras es que escritoras son todas las que ha habido nadie en la generación del 27 no había mujeres pero ahora sí han sacado las sombras las antologías no se la crecieron abajo no se la amenaza no se la amenaza no se la amenaza no se la amenaza ya nada un poemario para cuando tu poemario la poesía te gusta más o qué a ver yo también cuando lo explico también lo digo yo empecé escribiendo poemas pequeños versos y luego en un momento me he terminado en mi vida lo que yo sentía tenía que ponerlo en el papel y de esa época me quedan sin lo que sea que una vez que la leí me alineé es muy duro es lo que sentía en ese momento pero ahora no se va a decir porque me gusta contar entonces la fecía es corta lo intento me hago cositas pero no están al nivel de la fecía entonces ahora tengo una hija tengo una hija que escribe muy bien pero tiene miedo esténico con lo cual nunca se presenta y tú lees porque es la que está por ahí conmina escribe muy bien es que hay una poesía que no es una facilidad que no es una facilidad que no es una facilidad es así pero a lo mejor algún día termino haciendo poesía no sé cómo pero no cuando te sientas inspirada es que la poesía te tiene que venir en ese momento tienes que sentirlo así no es cuando tú quieres no, no, no tú te pones aquí en una historia y con que pienses vale pero la poesía te tiene que por eso en ese momento el mensaje que pongo por ahí que la tengo guardada es tan dura porque siempre que yo se entiendo si la vida no te iba bien tú no podías escribir yo he escrito poemas yo lazo en el papel ¿por qué? porque en ese momento no me sentía feliz no me sentía bien yo la presenté en la textura poética y aquí me lo he hecho y bueno muchas gracias por la solución y a ver si te ha dado una foto y por ahí si hay miedo